Son gráciles pájaros deslizándose por las aguas heladas, o quizás algún mamífero acuático o pez con habilidad para nadar, es posible que no puedan volar por el cielo, pero pueden volar bajo el agua tan bien como cualquier pez. Pingüinos, la historia de las aves que quisieron ser peces. Estreno, lunes, 17 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Gracias por ver el video.